La Comisión Ambiental Interinstitucional, encabezada por la Corte Suprema de Justicia, intervino silos en el departamento Canindeyú a raíz de denuncias de irregularidades formuladas ante el Ministerio Público. Nosotros tuvimos varias denuncias de varias estancias, donde supuestamente le faltaban reservas, que se exige en la Ley 4.22.73, que son del 25% que ellos deben mantener de bosque dentro de las propiedades que tienen. Las intervenciones permitieron constatar las irregularidades que primeramente serán analizadas con mayor detenimiento en los laboratorios ambientales y de acuerdo a los resultados se abrirán procesos a las empresas que incurren en algún tipo de delito ambiental. Por parte de la Corte Suprema, ¿van a seguir estas intervenciones a nivel país? Y esas son las instrucciones del ministro, del doctor Antonio Fretes, que se apoye a todas las instituciones. De hecho, esa es nuestra función principal, la de coordinar las acciones o las represiones, incluso a delitos o faltas administrativas ambientales. La Corte Suprema de Justicia seguirá trabajando para la recuperación y conservación de los recursos naturales con este tipo de actividades en todo el país. La Corte Suprema de Justicia